Hola, saludos nuevamente mis amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo mundial y esta tiene que ver con el campeón de campeones de la Race of Champions 2015, el piloto de Fórmula 1 alemán Sebastian Vettel Bueno, como ustedes saben, Sebastian Vettel le ha dedicado su victoria en la Race of Champions a Michael Schumacher su ídolo de infancia y su mejor amigo en la Fórmula 1, el que fue 7 veces campeón mundial de la máxima categoría del automovilismo mundial como sabemos, el piloto de Ferrari, 4 veces campeón, ganó este año la Race of Champions eso sí, no ganó en la Copa de Naciones, sino que ganó en la Race of Champions de manera individual porque como sabemos, sus últimas victorias en este evento fueron con Michael Schumacher quien ya les dije es el múltiple campeón de la Fórmula 1 y por eso Fettel le ha dedicado su victoria a él mismo porque como sabemos, Michael Schumacher hace casi dos años, a fines de 2013, tuvo un accidente en esquí que lo tuvo casi al borde de la muerte donde Schumacher casi perdió la vida, casi pierde la vida en ese accidente Schumacher pero ahora está en rehabilitación en estos momentos el múltiple campeón de la Fórmula 1 y Fettel es por eso que le dedicó su victoria a su ídolo de infancia y amigo y por eso él nunca se olvida de su ex compañero en la Fórmula 1 y en la Race of Champions y por eso Fettel le dedicó su victoria del fin de semana pasado en Londres en la carrera Race of Champions bueno, yo digo que felicitaciones a Sebastián Fettel por este logro y felicitaciones por haber dedicado haber dedicado su victoria de la Race of Champions a su gran amigo y compañero de la Race of Champions y de la Fórmula 1, Michael Schumacher y bueno, yo de parte mía a Sebastián Fettel muchas felicitaciones y fuerza a... perdón y fuerza a Michael Schumacher para que se siga recuperando bueno, con esto me despido nos vemos en el próximo video soy TF Coyote F1 adiós, camifuera, chao chau 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 chau